Van Gogh es uno de mis pintores preferidos, probablemente sea porque comparto con él mi gusto por las estrellas. Hay una frase muy famosa de Vincent Van Gogh que decía cuando siento una necesidad de religión salgo de noche y pinto las estrellas. En realidad para mí hay pocos que la hayan pintado tan lindas como él, ya sea casi descuidadamente como si fuera simplemente un detalle de un cielo estrellado cuando en realidad lo que está pintando es una calle y un bar iluminado o ya con mucho más protagonismo como aparece en una noche estrellada bajo el Ródano donde aparece muy claramente la Osa Mayor reflejada precisamente en el agua del río o desde luego lo más conocido es la noche estrellada de Vincent Van Gogh. Una noche estrellada que en realidad pocos saben que se refiere a un cielo real, un cielo desde Arlés donde él se encontraba recluido tras una ventana mirando hacia un paisaje de campo con un cielo quizás de mediados de septiembre de 1889 a la madrugada, un poquito antes del amanecer, cuando posiblemente alguna de esas 11 estrellas que aparecen arremolinadas en el cuadro sea precisamente Venus. El planeta sí, pero al que conocemos como la estrella de la mañana cuando aparece muy cercano al amanecer o la estrella de la tarde cuando aparece cerca de la puesta del sol. En esa noche estrellada Van Gogh pone otra vez a la Osa Mayor, la constelación característica de quienes se encuentran más al norte del Ecuador. Ahí aparece Dumne, Merak, Megres, aparecen también las estrellas de Géminis, Castor y Pollux. Y aparece una luna, esa luna menguante en el margen superior derecho. Acuérdense, digo, yo muy posiblemente les esté hablando a quienes viven en el hemisferio sur que tenemos muy en cuenta esa regla mnemotécnica de que cuando la luna nos muestra una C es creciente y cuando se muestra formando una D es decreciente o menguante. Por supuesto, en el hemisferio norte es todo lo contrario y esa C que aparece en el cuadro de Vincent Van Gogh precisamente nos representa una luna que está menguando su brillo hacia la luna nueva. Hoy casi que podemos comparar este cuadro de Van Gogh con esos remolinos que encontramos en la alta atmósfera de Júpiter fotografiados por la nave Juno de la NASA. En definitiva, vamos a encontrar algunas cosas similares en la naturaleza. Una naturaleza que parece que le encantara ser representada por un gran pintor como fue Vincent Van Gogh. Gracias. 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 Gracias.